Hola, Alexi, ¿cómo estás? Roberto, súper contento de estar de nuevo aquí contigo en el Centro de Cultura Digital para poder hablar de cosas interesantes. ¿Qué pasó con el Bitcoin, Pai? Ha pasado muchas cosas últimamente. En realidad tienen años pasando cosas, Roberto. Lo que pasa es que últimamente ya el Bitcoin tiene un poquito más de aceptación en el mundo y ahora creo que prende más las alarmas que antes. Entonces, resulta que hay gente que casi que se tira por las ventanas para abajo, es más casi que como este dibujito, porque estaba en 60 y luego a 30 llegó, ¿no? Había gente que se lanzaba, pero por otro lado hay gente que jamás se hubiese imaginado que lo más bajo, que era 30, era, digamos, el piso. Cuando 30 era algo como, digamos, astronómico, ¿no? Cuando alguien decía que iba a llegar a 30 era como que cuando eso llegue también es la tapa del frasco. ¿Por qué salen determinadas personas y dicen, bueno, Bitcoin funciona o no funciona? O el perrito, sí, o el perrito, no, el de Dogecoin. Y eso es bueno, es malo, están manipulando el mercado, están las ballenas, están los ahorros institucionales, la participación institucional. ¿Qué tal? Explícanos un poco. Mira, Roberto, primero que es una mezcla de todo eso que acabas de decir. No hay un solo identificador del problema o de tal, o de lo que sucedió, que siempre ha pasado. Por cierto, esta no es la primera caída de Bitcoin, o sea, siempre ha sucedido, ¿no? Bienvenidos a los nuevos que están llegando a conocer esto. El Bitcoin es como un sub y baja, ¿ok? Que siempre, como todo en la vida, pues jugamos siempre a todo esto, al tema de poder creer en él, que ya en el 2017 llegó a su all-time high. Por cierto, nunca compren cripto en su momento más alto, ¿ok? ¿Pero cómo sabes tú si es el alto? Cada vez, bueno, todos tienen un registro del compro más alto. Nunca compren una cripto en su punto más alto, porque siempre tiene que haber algo que se llama corrección, ¿ok? Eso sucede con todos los activos en el mundo. Pero volvemos, ¿cómo sé yo qué es el alto? Ejemplo, conozco unas personas que conocieron a su vez este fenómeno cuando estaba en $3,500 y entonces les daba miedo meter $1,000, por ejemplo. En $3,500, tú dirás, wow, ¿y si baja a $500, a $800, a $700? Y lo compraron. Y después, por supuesto, el día a día lo fueron quemando, ¿no? Y si me hubiera quedado con $3,500. Y si de $60,000 subía a $100,000, o sea, es difícil saber cuánto. Bueno, Roberto, ese es el guayado que tienen la mayoría de los traders en todas partes del mundo. No creas que solamente nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, esto les pasa a todos, ¿ok? Y de hecho hubo muchos problemas, lamentablemente. Esto, más allá de todo lo que ha pasado, esto es una lectura muy importante. Y de hecho, voy a nombrar a Gavin Wood, el creador de Polkadot y de Kusama, el creador del código amarillo, del libro amarillo de Ethereum, ¿ok? Que hizo una analogía muy interesante hace un par de días en el Polkadot Decoded, que es donde se codifica todo lo que se ha hecho en el proyecto. Y resulta ser que hace un análisis de que estamos ahorita en esta etapa de la blockchain como cuando, mira, tú sabes cuando me acuerdo de mi primera computadora, Roberto, fue una abacu de Epson, ¿ok? Que era monocromática, ¿sabes? Que no tenía disco duro. O sea, todo era un disco de 3,5. Por cierto, los chamos creen que ya el teléfono nació por sí solo. Y de hecho, esa analogía, pues que, por cierto, jugaba a Príncipe de Perse. Hay un disco que era de 3,5 era el sistema operativo para poder arrancar y después yo jugaba a Príncipe de Perse, que era mi juego favorito. Estamos ahorita en este tema de las blockchains y en este tema de, bueno, Bitcoin ya tiene 12 años, pero este tema de las blockchains es tan nuevo que él compara que estamos ahorita como si estuviéramos justamente en esa pantalla monocromática. ¿Ok? Entonces, imagínate todo lo que viene adelante, ¿no? Yo creo que Bitcoin es simplemente el precursor y es el que está llevando, siempre el que está llevando la pela. O sea, y por supuesto, cada vez que Bitcoin baja, todas lo siguen. Porque todo depende de Bitcoin. Aunque, te digo algo, algo me sorprende que ya a la altura que estamos, yo pensé que iba a tener un poco más, Bitcoin llegó a tener hasta 38% apenas de dominanza del ecosistema cripto. Porque las finanzas descentralizadas son el futuro. Mira, a mí me gusta, por supuesto, no sé si te pasó igual que con esta bajada empiezan a llamarte y llega un mensaje, mira lo que pasó, y esto se cayó, y eso es una burbuja, y es verdad o no una burbuja. También depende desde la aproximación que se le haga al fenómeno. Mi aproximación, y yo lo he dicho cada vez que tengo alguna oportunidad, no es desde el punto de vista de la valoración económica de Bitcoin. De que vale uno, luego vale dos o vale cinco mil. Tampoco lo es desde la aproximación tecnológica. Que si están los mineros, que si antes eran en tarjetas gráficas o la otra. La aproximación que yo le hago, y hay miles de aproximaciones, es desde la idea de libertad. Es desde que no depende de nadie en particular. Es más, Satochi Nakamoto es o un grupo de personas, o una persona que verá existió, incluso hay quienes dicen que pueden ser los extraterrestres, ¿no? El hecho es que no se le puede atribuir. O el guasón. Sí, es que no se le puede atribuir a ninguna persona en especial. Por eso es que incluso, a pesar de que tengas agentes importantes del mundo de la tecnología y de la finanza, como Elon Musk, que salió unos días antes diciendo, o sea, en Saturday Night Live sobre el Dogecoin, diciendo que era una broma, como en efecto es una broma, y luego días después sigue diciendo que mira, que no van a recibir Bitcoin por el impacto. Eso, por supuesto, tiene una incidencia. Pero él es una persona más dentro de muchas otras cosas. Por supuesto, después salió China y prohíbe y pone mayores limitaciones. ¿Qué podemos decirle a quienes nos están viendo desde las distintas áreas? Esto es para hacerse millonario. Esto es para hacerse libre. Esto es para hacerse tecnológicamente independiente. ¿Cómo aproximarse a este tema? Mira, efectivamente, una de las lecturas más importantes de esto es que esto está apenas en pañales. A pesar de que Bitcoin tiene tantos miles de millones de dólares ahorita, bueno, casi que un trillón ahorita bajó 800 mil millones de dólares de mercado, de capital, para el que no lo sabe, todavía estamos empezando con el tema de esta tecnología. Y por supuesto que todo lo que sucede sobre ella, Roberto, tiene una influencia importante porque desde hace mucho tiempo Bitcoin ha estado sonando y puede servir para muchas cosas. Bitcoin es una reserva de valor fundamentalmente. Ahora con este tema de las finanzas descentralizadas y ahora que puedes envolver el activo de Bitcoin sobre Binance o sobre cualquiera de las emarches que funcionan y poder convertir en vez de tener tu dinero, tu Bitcoin, que siempre van a ser tus Bitcoin, lo puedes poner a producir, a hacer otras cosas en la finanza descentralizada. Eso todavía no ha llegado, o sea, eso apenas está todavía más empezando. El tema del farming y el tema del staking, que es un poco más relajado, que es una minería digital de última generación. Por eso creo que hay para todo el mundo y poder llegar a, por supuesto, para poder llegar a entender las criptos y todo lo que acabo de decir, si no entendemos Bitcoin, no entendemos nada. La lectura que yo le doy es que con esta bajada, las personas que pensaban que esto era un fenómeno nada más, digamos, cambiario, por llamarlo así, de mercado de valores, están volteando a las otras maneras porque Bitcoin, la descentralización de la actividad humana, yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Ahorita es imposible prever ningún proyecto que no tenga por lo menos en mente cómo me voy a un sistema descentralizado, sea público, sea privado, como sea. Hay varias personas que se han pronunciado, entre ellas nuestro amigo Luis Mas, que salió recientemente un video, a su vez respondiendo a otras personas que, bueno, que insisten en que esto es una burbuja. Háblanos un poco sobre eso, la idea de burbuja. ¿Funciona esa etiqueta de burbuja o de Ponzi en este aspecto? ¿O es una etiqueta ajena, pero se utiliza también para ello? Bueno, empezando que, bueno, a mi parecer yo creo que el sistema Ponzi más grande del mundo ha sido el dólar americano, pues yo creo que lo estamos viendo. Nosotros vivimos en un mundo de mentiras. Bueno, Roberto, y esto lo que le voy a dar es algo de claridad a lo que estamos haciendo, ¿ok? El tema de la encriptación, el tema de poder recordar los datos y de forma inmutable que jamás se pueda desaparecer, eso es algo que jamás hemos visto como humanos. Poder entenderlo, además, es algo bien complicado, porque nosotros, bueno, somos parte de este cambio evolutivo. Bueno, tú y yo hemos vivido más que hacer lo que estábamos conversando. Los chamos creen que ya los teléfonos nacieron de por sí y no han visto lo que hay atrás, ¿no? Y todo lo que viene, pero definitivamente se está preparando el terreno, Roberto, para que todo esto funcione, ¿ok? Porque en realidad es tan nuevo y todavía estamos en test nets, todavía. O sea, voy a decir, hay muchos sobretiros, ya se han hecho muchísimas cosas, hay muchos desarrollos que se han probado, pero todavía la economía es descentralizada. Hay mezclas ya de SAFE, que son finanzas también centralizadas, junto con los bancos, que pueden hacer mixtures. Te voy a poner una pausa allí, porque has mencionado finanzas descentralizadas. Y eso es un tema que ya tú tienes, no días, sino semanas y meses ya trabajando en eso. Explica, imposible, por supuesto, todo lo que vamos a hablar en tan poco tiempo, pero ¿qué significa finanzas descentralizadas? Y también que lo mencionas a la par del sistema bancario. ¿Qué es una finanza descentralizada? Bueno, primero para hablar de finanzas descentralizadas, pues tenemos que entender que Bitcoin es solo una moneda y las monedas necesitan un ecosistema a su alrededor, ¿ok? Las monedas fiat, que son las que tenemos en este momento, que por cierto, ya China desde hace un rato ya sacó su criptomoneda, que ahora baneó al Bitcoin, bueno, se la pasan en eso, ¿no? Y ahora todos los países tienen la obligación de sacar su propia cripto. Desde el año pasado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya dieron la orden. Bueno, le dieron la oportunidad a los bancos, a los bancos, a todos los centros, a los bancos centrales para que puedan tener su propia moneda cripto para poder comunicarse con las monedas cripto que ya existen, incluyendo, por supuesto, Bitcoin, que es el génesis de todo esto, ¿ok? Entonces, la finanza descentralizada es ese ecosistema nuevo que están haciendo sobre el ecosistema del cripto que goza de liquidez, que tiene que tener un sistema crediticio, que tiene que tener un sistema de KYC, o sea, de conocimiento y de reputación para poder generar préstamos sobre activos que ya existen sobre las finanzas descentralizadas, ¿ok? Entonces, eso va a cambiar al mundo, ya lo está cambiando como lo conocemos, todavía estamos en fase experimental, como te digo, pero cada día hay más proyectos increíbles que pueden solucionar problemas que la economía fiat jamás iba a resolver, que eso es muy interesante, ¿no? Porque lo que estamos haciendo ahora con las finanzas descentralizadas, que es la nueva estilo de finanza, ya los bancos se están sumando, muchos bancos, te puedo decir, JP Morgan siempre ha sido un detractor en su principio del Bitcoin y después se encargó de, con un cambio de SEO, resulta ser que ahora son los mayores creyentes de todo esto, sacan su propia criptomoneda, estable, por supuesto, sin la laca que hizo Libra, o sea, recuerda hace dos años cuando Libra iba a salir, que por cierto, salió ya de forma medio... Superdicia. Superdicia. Entonces, todo esto, por supuesto, genera un temor evidente porque la banca no va a querer, ni igual que la bolsa de valores tradicional, no va a querer perder su participación, o sea, hasta que ellos no estén posicionados, más allá que la subida del... La última subida del Bitcoin, Roberto, fue inorgánica, ¿ok? Cuando uno observa la gráfica, que son los problemas que pasó en el 2017, que fue la subida más abrupta de todas, ¿ok? En diciembre, finales de diciembre, te das cuenta que como todo activo y todo trader que conoce esto, ojo, todo eso se comporta de una manera más o menos constante, aunque Bitcoin es algo que no tiene comparación. Quiero ser un poco abogado del diablo. A ver, abogado del diablo, en por lo menos dos aspectos. Uno, Bitcoin y el uso en organizaciones terroristas, narcotráfico y corrupción. Y la otra, Bitcoin y el medio ambiente. Ok, bueno, en referencia a Bitcoin, Bitcoin no es la mejor moneda para esconder cosas, quiero que lo sepan. De hecho, Bitcoin es la moneda honesta, o sea, todas las direcciones de Bitcoin se pueden verificar, o sea, puede llegar hasta la persona que lo tiene, si en caso tal que haya hecho un KYC, o bueno, o hacer el seguimiento. Hay muchas wallets en cuanto al tema del terrorismo que ya están fichadas. O sea, esto no es algo nuevo. De hecho, siempre va a seguir siendo el dólar estadounidense la moneda preferida para poder ser el dólar en efectivo, que es el que no deja rastro. Ok, entonces, si comparamos eso, pues en realidad tampoco utilizaríamos el dinero, pues cada quien utiliza la tecnología para lo que sea. Entonces, Bitcoin en realidad, de hecho, uno de los casos más famosos, que es el caso de Silk Road, ok, que vendían cualquier tipo de cosas, armas, drogas, sexo, y el pago era en Bitcoin. Bueno, créeme que fue preso el dueño de la página, que por cierto, fue algo utópico, ok, porque Silk Road fue algo utópico porque era un mercado, lo que pasa es que después se extendió a todo esto, ok, que era un pago con una criptomoneda que no tenía todavía mucho conocimiento, sino solo la que utilizaba. Resulta ser que a esa persona, ok, a Will Rich y a los dos detectives que estaban detrás, que por cierto, trataron, no trataron, no, los sobornaron con unos Bitcoins, ellos, eso quedó que en la cadena de bloques y todos están presos todavía, ok. Sí, es que entonces habrá personas que no le interesa Bitcoin es porque es demasiado transparente y demasiado claro. Sin duda alguna, la mayoría de las personas no les gusta la transparencia y lo que estamos vendiendo, lo que queremos ofrecerle a la gente con esto es que podemos tener la capacidad y el control de poder verificar con nuestros propios ojos qué es lo que sucede en cada parte de uno de los procesos de cualquier cosa. De lo que hablamos la otra vez, inclusive de una licitación, Roberto, que podemos hacer de forma transparente y a partir de allí crear una nueva sociedad, por supuesto, en este país y en otros países en vías de desarrollo que tanto lo necesitan. Absolutamente. Ahora, el otro tema, porque no es en modo alguno incierto de que para poder minar un Bitcoin cada 10 minutos, ¿cuánta capacidad de cómputo está destinada en el mundo para hacerse de cada 10 minutos 30 mil o 60 mil, lo que sea? Sin duda alguna, generar esos 60 mil cuesta más que 60 mil. Es decir, está generando más energía, electricidad, está generando más calor. En efecto, es así. Por supuesto, originariamente no estaba pensado que ibas a sacar los ASIC para poder minar, ¿no? Pero si hay un daño o si hay una afectación, ojo, una afectación. Hay personas que son negacionistas, otros que son también totalmente, digamos, la puribundez. O sea, se rasgan las venas también por lo contrario, ¿no? No estamos diciendo que no haya un efecto ambiental. ¿Cómo se ha, digamos, catalogado eso? También así que uno de los elementos de que Tesla diga que no va a recibirlos es por el efecto que tiene en el medio ambiente. ¿Cómo incide eso, entonces, en la valoración? Bueno, más allá de eso, el costo de Bitcoin, en realidad, creo que todos los que anuncian, el hecho de la prueba de trabajo, que por cierto, ya en las nuevas blockchain de tercera generación no se utilizan máquinas, ¿ok? Son tokens, son verdes, ¿ok? Realmente. Pero el consumo de energía, mira, te puedo decir que es mucho menos... El beneficio que va a traer Bitcoin para el mundo, Roberto, comparándolo desde ese punto de vista, es mucho más el gasto de energía. Hay plantas que están funcionando con energía eléctrica, muchos mineros con energía eléctrica. Hay tres grandes empresas de minería que salieron de China, van a salir de China por este ban que hubo, este último ban. Pero más allá de la toma de decisiones de Elon, que te cuento, más allá de salir de Bitcoin es porque va a recibir del gobierno estadounidense que cambió de manos en este momento, ahora con Biden, ¿ok? Y que colocó un 7% de impuestos sobre los combustibles fósiles. Y ahora Elon, al dejar de recibir Bitcoin, que supuestamente es una moneda que está contra el medio ambiente, ¿ok? Ahora puede recibir también préstamos del gobierno estadounidense. Yo te dije que iba a ser abogado. Ese es un buen negocio. Mientras tanto, mientras que una persona, de hecho hay un meme de Elon con su pelo de loca, y al fondo estaba todo el mundo, todo el mercado caído, ¿no? Mucha gente perdió mucho dinero en estos días, Roberto, y más los que no saben, ¿no? Los que entienden que, díganme los que entran en este momento y por primera vez dicen, yo no creo más en las criptos porque simplemente no son capaces de entender cómo funciona esto. Y esa es la parte fundamental. Educación y paciencia, ¿ok? Claro. Lo que pasa es que la gente está pensando en la película de la riqueza súbita, ¿no? De que tienes 100 dólares y al día siguiente te compraste un penthouse en Manhattan. Que eso también es falaz, es también utópico, también una cosa loca. Sí estamos ante un fenómeno interesante. Y te comenté, iba a ser abogado del diablo. Pero, me llama mucho la atención, claro, ya tú no puedes cambiar el código madre, digamos el algoritmo en el cual está basado Bitcoin como tal. Y es prueba de trabajo. Y esa es la prueba de trabajo que pudiera tener más efecto en la energía que se utiliza para su generación. Hoy en día no es así, pero Bitcoin, pero Bitcoin siempre va a ser por prueba de trabajo. Siempre va a ser así. O sea, tú no puedes cambiar eso. Así es. Bueno, de hecho, está Adam Back, que es el creador de la prueba de trabajo. Lo conocí en Atenas, un tipo, le entendí la mitad de lo que decía en realidad. Un tipo súper desarrollador, bueno, creador de la prueba de trabajo y uno de los cypherpunks. Que estaban haciendo contratos inteligentes sobre Bitcoin para hacerlo un poco más fuerte. Y hay redes paralelas, ¿me entiendes? Que funcionan no directo sobre Bitcoin, pero que puedes hacer transacciones más rápidas, pero que tampoco solucionan el problema fundamental, que es lo que han podido solucionar estas nuevas blockchain que han venido naciendo desde que nació Ethereum. Y bueno, ya vamos por Kusama y por Polkadot y todo lo que se nos va a venir con esto. Ok, hablas de Kusama, Polkadot, pero estamos saliendo de la idea de prueba de trabajo, afectación en la capacidad de energía que se necesita para su generación. ¿Puede darse la oportunidad en abstracto o realmente de que estas altcoins, es decir, las nuevas que se están creando distintas y que quede rezagado el Bitcoin? O el Bitcoin siempre por ser el, digamos, el precursor y lo más importante, que no depende de nadie. Porque todas las demás tienen, tienen una persona que lo inventó, alguien que lo desarrolló, es más, cuidado y si no están los propios generadores, el propio Satoshi detrás de algo diciendo, mira, no que se me fue, sino que era imposible prever eso en ese momento. Es decir, que puede un momento que caiga, no como la burbuja, sino que la realidad funcional de otras criptomonedas, altcoins, superen al Bitcoin. Mira, te digo algo, yo me sorprendí que nos agarró tan pronto, Bitcoin llegó a tener hasta hace un par de semanas 38% de dominanza. O sea, y lo siguiente es 50%, Bitcoin que es la mamá de las criptomonedas, que siempre ha estado sobre arriba de 60% en los últimos años de dominanza. Con eso nos damos cuenta que el terreno de las finanzas descentralizadas y los NFTs que también han tomado algo de terreno, están tomando parte de Bitcoin, que solo sirve como reserva de valor, para poder hacer farming, para poder hacer, trabajar sobre NFTs y poder trabajar sobre staking. Entonces, sí, efectivamente ya Bitcoin llegó a tener un 38% de dominanza de todo el ecosistema cripto. Eso es algo que yo lo creía ver al final de año. Ya está sucediendo ya. Entonces, ahora que Bitcoin va a ser la moneda más importante de todas, sin duda alguna lo va a ser por mucho tiempo, que lo vaya a ser por siempre. Roberto, nada dura para siempre tampoco, pues me entiendes, pero siempre tenemos Bitcoin por su forma de haberse creado, por haber sido la primera. Y como fue concebida, que hasta el año 2140 se van a producir Bitcoin y cada día hay menos, y de los 21 millones que hay ya han minado alrededor de 18 millones y pico, y que cualquiera puede ser parte de la red, es algo muy importante. Además, es la entrada de la red. 1140. Significa que hasta el 1140... 2140. 2140, perdón. Me pelé por mí en el año, pero ya... Mira, 2140. Significa que siempre el Bitcoin para generarse y para, digamos, las comisiones que se generan por la validación van a depender de la prueba de trabajo. Exactamente. Es decir que estamos condenados a la prueba de trabajo de Bitcoin. ¿Será posible que esa prueba de trabajo más adelante tenga menos carga de utilización energética? Mira, cada día los equipos son más efectivos y cada día mejoran más, por supuesto, su producción. Pero además de eso, la energía limpia está tomando mucho, mucho valor con el tema Bitcoin porque hay muchas minas que están en Finlandia, que están en Groenlandia, que están en China, que tienen su propia energía limpia para poder tener a sus mineros trabajando. Entonces, más allá de que van a haber equipos que funcionen de manera más adecuada en todo esto, también los sistemas de energía limpia van a ir creciendo. Lamentablemente, Venezuela no es un país que no te puede decir que es referencia a eso, lamentablemente, pero el mundo está creciendo de forma gigantesca. De hecho, la última reunión que tuvo el Fondo Global, el Fondo Monetario Internacional, y yo creo, no recuerdo, el G20, por supuesto, la infraestructura tecnológica es parte importantísima de esto. Y sin la energía verde, pues, creo que estamos, seguimos haciéndolo desde hace 200 años. O sea, que arrancamos con el ferrocarril y el carbón, y estamos con el petróleo, y casi 200 años después seguimos utilizando el petróleo como principal. Quiero, quiero volver a este grafiquito aquí que tenemos. Ah, y cayó aquí la flechita. Aquellas personas que tenían una posición en Bitcoin, que son traders de verdad. O sea, no como yo, que yo digo, mira, subió, bajó. O sea, que tengo una lectura muy, muy, muy básica del fenómeno desde el punto de vista de lo que es el trader. ¿Qué monedas mantuvieron su valoración? Pese a la caída de esto. Mira, las stablecoins, que son la gente que se cambió de las monedas fluctuantes a las stablecoins, ¿no? Para poder mantener el valor. No, todas se fueron a pique. Creo que no hay ninguna que yo haya visto que en realidad fue una caída muy precipitada de todo el ecosistema, ¿no? Porque la gente se bajó del cripto al fiat. No, no. O se mantuvo. Se mantuvo en cripto, pero en Tether o en stablecoin, para resguardar. Que de hecho, para algunos que, bueno, para los que nos están escuchando, antes se utilizaba, salíamos de Bitcoin o de cripto hacia la economía en fiat. O sea, a los bancos, a las cuentas bancarias. Desde hace unos años, unos años atrás, se crearon criptomonedas que se comportan como el dólar, por ejemplo, que no fluctúan, que siguen, tienen su mismo valor y que definitivamente ahora, en vez de pasar el dinero al banco, se pasa en una criptomoneda fija. Por supuesto, no pierdes el valor y tienes el control sobre ella. Hay una palabra que no me gusta usar, pero es para que se entienda. Está anclada al dólar. A mí no me gusta la palabra, está anclada al dólar. O sea, esa es cripto. Representa el mismo valor exactamente. ¿Pudiéramos entonces afirmar de que quien entra a cripto, a pesar de que baje el Bitcoin, no sale de cripto? No, no tiene necesidad de salir a menos que tenga que pagar algo con moneda fiat. Pues, por si tú consigues a alguien que te reciba los criptos, tú lo sabes, Roberto. O sea, además, estamos siempre buscando la mejor manera para evitar pagar la menor cantidad de fee posible. Porque, en realidad, lo que queremos hacer de esto es que sea realmente descentralizado y que no tenemos que pegarle el fee a nadie por hacer lo que estamos haciendo. Es decir, entonces, que todas estas personas que perdieron ese equivalente tan grande porcentual, lo perdieron en cripto, pero se mantienen ahí en cripto. O han tratado de salir. No, los que no salieron, los que no salieron de Bitcoin y no se quedaron. Porque, en realidad, ¿cómo es la estrategia normalmente? Cuando hay los traders, yo no soy trader, conozco, pero no soy un trader profesional, cuando hay una lectura de la cantidad de dinero que hay de inversión. En realidad, la liquidez se ve en los exchanges, ¿ok? La cantidad de órdenes de compra, órdenes de venta que están. Y, por supuesto, todo va a depender del momento de... Tú vas a ver las cantidades. Hay un momento que ya la gente no puja más por el precio, que fue lo que sucedió. Y, de repente, ahí están estas grandes ballenas, como tú dices. De hecho, hay muchas personas que tienen un control, no solo Elon. Aunque eso es simplemente lo que nos dice, es que tenemos... Esto es tan manipulable, lamentablemente, que cualquiera o cualquier mezcla de situaciones puede hacer que tengamos una bajada abrupta de 50% de Bitcoin. Pero tú dices razón. Estuve en 20.000 en el 2017. Y nadie pensaba que llegara a 30.000. Llegó a 60.000 en menos de un mes y bajó a 30.000 de nuevo. Y la gente, todos esos piensan que en realidad entraron... Si tú lo ves desde cuando estaba en 18.000 y suba a 20 y después tuvo ese bajón grande, dirás, ojalá en esa época hubiera llegado a 30.000. O sea, dependiendo de en qué parte del chart tú te ubicas, tú dirás, mira, te ha sido el mejor negocio de la humanidad. Y hay traders que están cazando ese momento, esas subidas inorgánicas para poder cazar shorteando, que es cuando pierde valor el activo. Entonces también lo cazan subiendo y lo cazan bajando también. Es el short. Es el short. Entonces tú le dices, vendo aquí y después recompro aquí abajo y vuelvo a vender. Es correcto. Entonces no solamente es comprar alto, comprar bajo y vender alto, es también comprar cuando esté bajando, soltar y volver. Es decir, te cambia lo que era la manera tradicional de ver las operaciones bursátiles, por decirlo así, porque la velocidad que se dan son bárbaras. Entonces, hablando de la velocidad, mencionabas, por supuesto, quienes no ven que tienen un conocimiento, reitero, yo no lo tengo. Yo lo que hago es nada más acercarme a gente que lo tiene y trato de entenderlo, porque hay menos que me busen a mí o a cualquiera de nosotros como referente de opinión de inversión. O sea, aquí no estamos dando jamás un consejo de inversión porque no es la materia de nosotros. Hablas de una palabra que poca gente la conoce fuera de este mundo, que son las ballenas. ¿Quiénes son esas ballenas? Explícalo un poquito porque te voy a hacer una pregunta sobre eso. Ok, las ballenas son los tenedores de tokens, de grandes cantidades de tokens que son capaces de mover volúmenes interesantes de monedas o de activos. Ok, eso no solo sucede nada más en el mundo cripto, sucede en todas partes. Y dependiendo como vayan esas ballenas, que son dueñas de alguna parte, de una parte de uso de océano, también pueden decidir hacia dónde van el resto de las demás ballenas o de los demás usuarios. Que de hecho no solamente hay ballenas, hay diferentes definiciones de la cantidad, depende de la cantidad de bitcoins o de qué criptos que tengas de cada uno de los activos. Ahora, tomando eso como referente, como marco referencial, si yo soy una ballena, vamos a poner un número redondo, 10 millones de dólares que yo no quiero comprar en bitcoin, pero está en 60 mil. O sea, una apuesta de 10 millones de dólares o de mil millones de dólares, o sea, algo exagerado, yo tengo que tenerla en algún lado en la plataforma. O sea, yo tengo que estar dentro de esa pecera, yo tengo que estar dentro de ese ecosistema. O sea, ¿cómo estoy? ¿Estoy en un exchange? ¿Estoy over the counter? Porque tengo que dejar montada esa operación. O sea, ¿tengo que comprárselo a alguien o vendérselo a alguien? ¿Cómo se dan? Bueno, de hecho, normalmente sí hay OTCs, que son grandes empresas que pueden hacer estos negocios que no entran en los exchanges. O sea, que no son órdenes que entran, sino que van colocando órdenes en diferentes exchanges. Mira, hay personas que tienen hasta 15 mil bitcoins y pueden tener sincronizados 10 exchanges, ¿ok? Con la misma orden. O sea, con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones, la misma orden, porque él tiene todos los fondos y él puede hacer todo lo que quiera. Estoy hablando de 15 mil bitcoins, ¿no? Bueno, más allá de los 10 mil bitcoins de la famosa pizza, ¿no? Ahorita 15 mil bitcoins es algo, bueno, en realidad les cuento algo. Ojo, ya va. 50 bitcoins. Pero tú puedes ver, eso es la transparencia, se pueden ver las carteras que tienen eso. Todas las carteras, escuchen, todas las carteras, o sea, la cadena de bloques, que es el explorador donde sucede todo esto, donde se guarda toda la información, se puede encontrar allí a través de un hash, que es un carácter alfanumérico, que es el resultado de su operación, de la transacción, y puede revisar de la billetera donde le vino la transacción, la cantidad de monedas que tiene. Eso lo puede hacer con bitcoin, ¿ok? Hay monedas privadas con que no lo puedes hacer. Y hay otro tipo de monedas donde ni siquiera puede revisar. Pero el movimiento que estamos viendo de esta flecha es del explorador de bitcoins. Sí, sí, por supuesto. Y eso lo tienes montado, o sea, una ballena no necesariamente hace una sola operación. No, no. Porque eso es importante decirlo, ¿no? O sea, tú puedes tener... Y tenemos que tener una sola ballena, hay muchas ballenas. Es decir que no solo tú pudieras ver una sola dirección que movió esos 15 mil bitcoins, por decir algo. Es correcto. Es correcto que se movieron. 15 mil bitcoins en X número de operaciones. Cuando lo hablamos simultáneas es que, como tiene las mismas características, se dan una vez que se verifique en ese precio. Esa oferta se dé. Es correcto. Pero, por ejemplo, te explico. Está MicroStrategy, que es una de las empresas que también está lleno en esto. Bueno, y ellos toman posiciones y ellos hacen sus análisis, tienen sus análisis técnicos y fundamentales para saber en qué momento entrar, ¿ok? Y ellos lo que compran es que una cantidad de bitcoins que van a tener por mucho tiempo y ellos siempre van a ganar al promedio, ¿ok? Yo voy comprando y voy teniendo y voy viendo qué tanta rentabilidad me va a estar produciendo el activo. Pero estos son siempre a seis meses, un año, dos años. Estos son proyectos, Roberto, como tú lo decías, primero que nadie se hace rico a la noche a la mañana, ¿ok? Eso es algo muy interesante. Hay quienes tienen la suerte de pegar una de esas que llaman Shed Coins, que de repente suben hasta el máximo. Yo además he tenido la suerte de poder hacerlo. Bueno, estamos metidos estudiando tantos proyectos y tantas cosas. Y hay que dedicarse a eso. No es tan fácil. Es más, son más las personas que han perdido dinero que las que han ganado. Bueno, pero ¿por qué va toda esta serie de reflexiones? Volvemos a nuestro amigo Elon Musk. Tipo es un genio. Tipo es un genio. Es más, lanzar un cohete, es como lo de la botellita, que caiga paradita. O sea, lanzar un cohete y que caiga paradita así, ya quien haya pensado a eso y reutilizarlo es un genio. Sí. Él sabe que todo lo que él opine, es más, ese señor agarra y saca un teléfono marca, la más nueva, ABC, y ese teléfono se vende al día siguiente todo lo que tú quieras. O sea, ese señor, por supuesto, sabe que la opinión que él da en un programa, porque tú y yo para sentarnos aquí, a pesar de que haya cosas que salen espontáneas, sabemos a lo que vamos a hablar. Ese señor sabe cuando se va a sentar ahí qué va a hablar. Él no pudo, él o gente que lo conoce, tener puestas esas operaciones. Por supuesto. Y decir, vendo aquí, bajo aquí. Por supuesto, además, ni siquiera él. Y eso no está penado en el mundo de la bolsa tradicional. En la bolsa tradicional, sí, sí está penado de alguna forma. Yo también. Todavía el tema de las regulaciones en el ecosistema cripto están, como te digo, esto apenas está en la infancia. Y es por eso que es tan volátil, porque cualquiera que pueda emitir un juicio, no cualquiera, pero Elon Musk no es cualquiera. Que por cierto, nos encantaría que Elon ya dejara la cripto. Vete, Elon, ya no te queremos más. Ya hiciste suficiente por el ecosistema. Es parte del aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, Elon ha estado que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, por supuesto, está el tema de Dogecoin, que es una moneda que es un meme. Es una burla. Y lo dijo, date cuenta, hasta eso yo creo que está pensado. O sea, nadie va a ir para un Saturday Night Live, que sabían que le iban a preguntar sobre eso, y decir que eso era un meme. Y al día siguiente, horas después, habla sobre esto. O sea, porque él bajó primero el Doge, porque lo bajó cuando lo dijo, y después bajó el otro. O sea, él dice, a lo mejor es un juego personal, y es válido. Es como si yo dijera, Alex, si estoy vendiendo mi carro, que está mal o está chocado, pues lo vende en Bitcoin. Ah, bueno, entonces, ¿qué efecto hago yo al mundo Bitcoin cero para este señor, sí? Claro. De hecho, Tesla no vendió los Bitcoin, quiero decirte, ¿no? Lo que pasa es que no va a aceptar más Bitcoin, pero Tesla se quedó con sus Bitcoins ya. De hecho, ya ha tenido más ganancia Tesla con lo que ha tenido con Bitcoin que con la venta de los carros. Quiero que lo sepan, ¿no? Siendo Tesla, siendo Tesla el productor de autos más importante del mundo, más que las siete primeras marcas del mundo, BMW, Toyota, Chrysler, siendo Tesla ese primer lugar. Y gano más plata con Bitcoin que con Tesla. Entonces, ya va, ¿de qué estamos hablando? No, no, estoy, mira, de aquí pudiéramos estar horas. Y hablando de que vamos a estar horas, yo tengo unos amigos, bueno, tenemos amigos en Venezuela, mi inglés es conversacional, o sea, yo a pesar de que he estudiado algo en inglés, pero tengo amigos, y tú también hablas inglés, hemos hablado inglés con varias oportunidades, con amigos conocidos, que me dicen, Roberto, explícame esto de Bitcoin que tú hablas. Entonces, yo les dije, mira, déjame buscar a Lexi y ver si hacemos una especie de programa en la cual tengamos tantas horas y hablamos sobre distintos tipos para que se lo expliquemos a nuestro amigo que habla en español y a nuestro amigo que habla en inglés. ¿Te gustaría? Me encanta la idea, de hecho, ya sabes que vamos a hacer pronto saludos a Luis y al equipo del Blockchain Institute of Technology de Barcelona. Vamos a estar creando el contenido en inglés para todo el proyecto. Y me encantaría tener esta conversación y, de hecho, invitar al, seguro vamos a invitar a unos invitados bien interesantes. Vamos a ver si lo hacemos así, o sea, planteamos un tema y tenemos un invitado y que se convierta en una suerte de conversación amical, porque eso de sentarse aquí hablando solo es también fastidioso. Sí es, sí es. Crypt Talks. Crypt Talks. Podemos llamarlo un Crypt Talks. Alexi, esto de verdad que pica y se extiende. No quiero abrir otro tema porque si no vamos a estar aquí y la gente se nos va a aburrir. Pero, por ejemplo, volvemos a los actores económicos, políticos, sociales, cuando hacen referencia a Bitcoin y, más específicamente, a Blockchain, abren unas puertas impresionantes. Transparencia, elecciones, procesos electorales. Hemos hablado de procesos de elecciones, hemos hablado de educación, hemos hablado de documentos digitales. Es decir, el mundo cambió. Sí, totalmente. Totalmente. Mira, mi última experiencia con el ecosistema de Kusami Polkadot, que por cierto es descentralizado completamente. O sea, no hay un SEO, sino nace de la Web3 Foundation, atrás de Parity, que es la empresa que hace el software, que hace el proyecto. Y te das cuenta que el futuro, a través de la gobernanza, o sea, ciudadanos educados que puedan saber cómo pedir lo que necesitan para un desarrollo global, para la mejora de la comunidad, es el futuro. ¿Ok? Cuando logremos entender nosotros que la Blockchain es simplemente la intención total de ponernos de acuerdo con un mismo fin, ese día vamos a entender mucho más fácil la tecnología. Quiero invitarte a que desarrollemos un tema que sea Bitcoin, gobernanza y política, porque de ahí podemos traer estas ideas y no hablamos en nada de la valor que si vale 30, no, no, vamos a enfocarnos a Bitcoin, gobernanza y política. Correcto. No, de hecho te cuento, nosotros, yo desde hace un tiempo atrás no estoy tan pendiente de lo que cuestan los activos, ¿no? En realidad, lo que estamos metidos en esto, estamos trabajando sobre aplicaciones descentralizadas y sobre proyectos. Roberto, tú sabes que tenemos de Web3 Academy que va a ser un metaverso que es un universo digital para que las empresas, las instituciones y los colegios y cualquier creador de contenido puede tener su espacio para mostrar en realidad virtual o de forma tradicional todo lo que tiene, todo su contenido, además ser el dueño. ¿Ok? La propiedad intelectual es algo muy importante en todo esto y tú lo sabes. No vamos a desarrollar lo de metaverso aquí, búsquense, metan que va a ser metaverso porque vamos a invitar a Carlos a que hablemos del metaverso. Sí, por supuesto. Y sobre los proyectos, también está uno muy interesante de Kusama Record que es un centro de inversión, perdón, de promoción de talento Roberto, porque tú sabes cuál es la gasolina de la nueva economía. El talento y el aprendizaje. El talento y el aprendizaje. Nunca dejen de aprender. Creo que es la parte más importante. A pesar de que nosotros estamos y tú lo sabes, pues, ¿cuántas horas le dedicas al día de aprender, Roberto? 24 horas. Uno no para. Uno no para. No hay momento. Dormimos y estamos pensando qué podemos hacer para poder... Me apasiona la educación. Al igual que Roberto, iban a buscar la forma de transmitir. Vamos a hacer cosas interesantes. Este es el espacio que vamos a crear para poder llevar información a las personas y que entiendan que esto que está pasando no va a dejar de pasar. Así que tenemos que meternos todos en este barco. En este barco no, en esta nave interestelar. Vale, chao. Cuídate. Que estén muy bien. Gracias, Roberto.